Muy buenas tardes, a nombre de Manavitas en España, como ven estamos ya aquí arribado Pepe Cobos, donde se le va a hacer un gran homenaje a nuestro compadre querido que nos ha sabido realmente representar con una trayectoria tremenda, pues ahí dentro tenemos ya las personas que los están esperando para, y están también, bueno, esperando personas que van a venir, así es que, pues Pepe, un saludo para la gente que ya nos están viendo en directo a nivel de mucho, de Ecuador, a nivel internacional. Bueno, qué felicidad, un gustazo, para mí una sorpresa esto, pero gracias a Dios encontrarme con los manavitas, con todos los ecuatorianos, principalmente en Manaví, me está ayudando a todo lo que es la provincia de Manaví, un abrazo fraterno, y ese abrazo que de Manaví les voy a dar a los compatriotas que están residentes de aquí en España. En España. Avísame, porque ya vamos a entrar. Juanchito todavía es panchación, bueno, espera, Maya está aquí. Sí, bueno, vamos ya pasando, vamos ya por aquí arribando donde vamos a hacerle nuestro gran homenaje. Por aquí están los saludos ya. Bueno, está saludando, como ven, a su gente que lo ha venido aquí a recibir. Está por allí, dando los besos y los abrazos. Para nosotros es un gusto realmente tener este personaje hoy día aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ya vamos casi ya mismo a dar inicio el programa. A ver, con esa canción. Acá, acá adelante. Pues esa era la canción que se hizo esperar porque queríamos recibirlo con esa canción. A ver si todos ayudan a cantar la canción para el recibimiento que le estamos haciendo aquí y a Pepe Cobos en su homenaje. ¡Aplausos! Tú eres mi hermano, toda la alma realmente la vivo. Y en toda familia y por nada estás siempre contigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de mi hijo. ¡Aplausos! Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón, tu corazón, tu eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos al camino para encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre se unirse a mi lado Tú eres mi amigo del alma en una jornada Sonrisa y abrazo sin volar a la llegada Me dices verdades también con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es nuevo así seré Que eres tú mi gran amor Bueno, al reino de este bonito musical Saludos y caballeros, señores de ustedes, mil de las noches Reciban el cordial saludo en nombre de la Asociación de Manavita Residentes en Madrid En este sentido, el sincero homenaje que se va a realizar A un ilustre Manavita Que a lo largo de varias décadas Ha puesto en realce la música de Manaví Y sobre todo la música de nuestra patria Aquí está con nosotros Quítanos un caloroso y fuerte aplauso A don Pepe, como los que nos toquen de Manaví Pepe, 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 Pepe Bueno, antes que nada Bueno, parece que nos vamos a saltar un poquito el orden, el guión El maestro quiere dedicarnos unas palabritas No pasa nada Nosotros somos ecuatorianos y somos campeones para improvisar Así es que lo vamos a improvisar Y como no, con el mayor de los agrados Vamos a darle el micrófono al maestro Para mí un agrado, maestro Estar aquí junto a usted realizando Gracias a la invitación que me ha hecho llegar Los amigos de la Asociación de Manavita Residentes de Madrid Especialmente Doña Viviana Zambrano Y como no, Rubí Loro Muchísimas gracias Maestro, buenas noches, bienvenido Muchísimas gracias Buenas noches Para mí es una sorpresa muy grande Lo cual les agradezco a nombre de mi familia A nombre de mis amigos Y todos los compatriotas que viven aquí Y lo que les he traído un saludo cordial Desde todo el Ecuador De Manaví principalmente A todos los amigos Y de mis fanáticos también Un saludo cordial para todos ustedes Un orgullo Ser ecuatoriano Y estar Agradezco a la gente En distintas partes de aquí Para mí es un honor Gracias a mi Dios Por haber pisado esta tierra tan linda Tan noble Y tan livianita Porque aquí se siente Como caminar en algodón Me siento muy feliz Me siento muy feliz Más feliz de estar con ustedes Y ver ese sombrero De paja toquilla Sí, de Manaví A ver A la reina A la niña Y Diana Y Diana Sambrano Y a la reina También a la manavita Con su vestuario Original De Manaví Muchas gracias Que Dios le pague Pues Esta invitación A este Homenaje Muchísimas gracias Gracias Bueno pues maestro Como hemos improvisado un poquito Sí, por supuesto Queríamos Nos habíamos olvidado De saludar Aquí está Queremos que le dé un Un aplauso A la reina De los Manavitas Residentes de Madrid Si se pone el pie Por favor Jimena Mayorga Muchísimas gracias Jimena Si me decida Por favor Vamos a escuchar A continuación Las palabras Emocionadas Como no podía ser De otra manera También De la presidenta De la asociación De Manavitas Residentes En Madrid Viviana Sambrano Démosle un caloroso Aplauso A ella también Pues muy buenas tardes Realmente pues para nosotros Es un honor Un placer Poder tener Un personaje Que hay veces que uno Cuando ve un artista En los escenarios Pues se imagina Que uno nunca lo va A poder tener Así tan cerca Como lo tenemos ahora Aquí a Pepe Cobos Un personaje que hizo Un personaje que hizo Zapatear Que hizo dañar Hasta suela Cuando nos iban A romper El escenario Exactamente A nuestros abuelos A nuestros padres Y por qué no También a nuestra generación Exactamente Y que ahora En el presente Pues aún sigue Ese Ese espíritu De la juventud Que sigue Con esa música Y bueno Para nosotros Como Manavitas En España Pues siempre es un placer Poder pues Homenajear A personajes Que se destacan En nuestra tierra Que más Si es Manaví Y por qué no También de nuestro Ecuador Pero siempre Nosotros pues Tratando de De que el Manavita Que el Manavita Sepa Todo ese talento Que muchas veces Están escondidos Que hay veces Que no quieren Darse a conocer Pero que Poco a poco Pues va aflorando Va saliendo Ese espíritu Y que muchas veces No sabemos De los personajes Que existen Pero que Poco a poco Se le van conociendo A las personas Muchísimas gracias A Cuantito Por darnos esta oportunidad De tener aquí A A A Pepe Cobos A Mónica Carrillo Muchísimas gracias Por el cariño Y sobre todo Pues por la El día que te pedí La colaboración Que si nos podías Permitir hacer un homenaje A Pepe Cobos Pues con todo El agrado del mundo Pues me dijeron que sí Y realmente Pues eso Es de agradecer Agradecer A nuestra directiva Mi equipo ZR Como siempre digo Rosa Muñoz Rubi Lodoro Enrique Rivera Nuestra reina Que también está aquí presente Pues nosotros Los compañeros No nos dieron venir Por razones personales Pero que siempre están Con el cariño aquí nuestro Y eso es lo importante Así que recibamos Un fuerte aplauso A Pepe Cobos Que si tú eres entendida feliz Quédate conmigo Feliz Quédate conmigo Feliz Quédate conmigo Que mi amor Que mi amor Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Que viva Maraví Que viva Maraví Que viva Maraví Que viva la reina Que viva En España Y también Ese residuo Que dice que el maravita Que si tú eres En venta y la feliz Que viva Maraví Vive Ecuador Un gustazo Un gustazo que está aquí Esta noche Hoy va a ser tarde Estamos en la noche Mucho gusto que Dios les pague Por esto pues Esperamos tenerles Muy pronto En nuestro país En Maraví A todos los ecuatorianos Un suelo cordial Un abrazo fraterno De todo corazón Muchas gracias a todos ustedes Por este homenaje Prendemos un gran aplauso A nuestro Que hoy está emocionado Acompañándonos en este En el sentido de la Asociación de Maravita Residentes En España está rindiendo Tributo A su buen quehacer musical Y sobre todo Rindiéndole Si El recuerdo perenne Que tenemos de quienes No hayamos pasado Los 40 años Y hemos bailado Más de una canción Como no Alguien se acordarán La bocina Mi loco amor Se acordarán De esas canciones Que nos ha hecho zapatear Bueno pues Míri estimado Vamos a continuar Y ahora tenemos A La reina de Maraví Jimena Mayoga Haciendo una reseña histórica De lo que es un poquito La historia Y la vida De un Pepe Cobos Y por supuesto De los jokers de Maraví Así es que Por favor Jimena Gracias Y bienvenido Pepe Pues Quiero leer un poquito también Para recordar A los que no conocemos Porque la verdad Que yo he sido Un poco ignorante En este tema Debido a mi edad Pero estoy muy contenta De poder Participar Los manavitas Residentes en España Y particularmente En Madrid Nos complace mucho Contar con la presencia Del maestro Pepe Cobos Un artista Que ha hecho bailar A millones de personas Dentro y fuera del Ecuador Si El maestro Pepe Cobos Pues nació en la ciudad De Puerto Viejo Hace 72 años 55 de los cuales Ha dedicado A la vida Artística Ha grabado 35 discos De larga duración El EP Cuando Estos se hacían En acetato Hoy actúa Con pistas O Se hace acompañar De las orquestas Los jokers Bachata show Y los auténticos De Maraví Blue star Y la selecta De Quevedo Y los diamantes De Valencia Los ríos Pepe Cobos Según ha confesado A muchos medios Añora la época En la que La cumbia El porro Y la huaracha Eran ritmos De moda Y él Uno de los cantantes Más solicitados En los eventos sociales Su carrera empezó En 1962 A los años A los 17 años Y su descubridor Fue el legendario Artista nacional Ernesto Alba Alván Quien personificó A Evaristo Corral Y Chancleta Su vinculación Con los jokers Junto Con el Con el que Marcó Una época Se dio En el año 1970 Durante la gira Por Manaví Con los hermanos Romero Mendoza Que dirigían A los jokers Le pidieron Que cantaran Con ellos Y a pocos días Se decidió Y debutó En el hotel Miramar Salinas Y luego En el Bongo Bar En Guayaquil A los pocos meses Grabó El primer disco LP Titulado Norma Mía Y a los pocos días Que salió Que salió La venta Fueron Contratados Para presentarse En los Estados Unidos Canadá Y México En el gobierno Sudamérica Y grabaron 11 discos LP Con esta agrupación Luego Luego del retiro De los jokers Actuó Con varias orquestas Como Nueva Generación De Quito Un conjunto mexicano Los Cinco Haces Tucusito Y Las Haces De Guayaquil Al maestro Pepe Cobos Pues se considera Un ídolo De maravilla Estamos muy contentos Y muy entusiasmados Por tenerle aquí Bienvenido Y gracias Por estar aquí Y que viva Pepe Bueno y maestro Está emocionado Y como no Nos quiere también Compartir sus palabras Maestro Cuando usted quiera Sí Yo es Yo debo decir Este Quien Aquí estoy reemplazando Digamos Aquí estoy representando Aquí A mi maestro Al dúo De los hermanos Romero Dos personajes Que nacieron En Por Calderón Ellos son los que Conformaron Esta agrupación Los Jokers De Manaví Que en paz Descansen ellos Pero para su familia Para sus hijos Para su esposa Sepan que El estar aquí Pepe Cobos Siempre lo hago Con el pensamiento Con lo que ellos Me enseñaron Mi maestro En la parte Ya digamos De De Trabajo De De Contratos Pues yo Desde aquí Desde España De rindo En homenaje A ese Gran dúo A los dueños A los propietarios De los Jokers De Manaví Ángel Y Vicente Romero Que en paz Descansen Pero mi corazón Seguirá viviendo Por toda la vida Y por donde Ellos me acompañan Porque yo sé Que ellos Están aquí También conmigo Acompañándome A mi corazón Mejor El silencio Pero Ese Ese es mi Lo que quería decirles Y Que verdaderamente Manaví Se merece Que hay Tantos y buenos Artistas Que están Aún escondidos Y en todo En todo el Ecuador Pero Me desmayerco Hoy de nombrar A los hermanos Romero Mendoza Dueños De los Jokers De Manaví Por supuesto Yo quería Resaltar también Una cosita Al maestro Pepe Cobos A veces En Ecuador Le hacen una comparación Con otro maestro Que es Gustavo Velásquez Muchas veces Hacen comparación Porque tiene Tremenda voz Y tiene Comparación Que lo hacen Pero sobre todas las cosas Pepe Cobos Nunca ha perdido Eso que caracteriza A la gente Maravilla La gente Trabajadora Luchadora Sobre todo Que tiran Siempre parante Estábamos leyendo Un poquito La historia Y sabemos Que ha habido También ciertas Cositas Que han tenido Que superar Que han tenido Que tirar Siempre manteniendo Ese espíritu De llevar la alegría De compartir Eso que los Maravitas Siempre muestran Y acá tenemos También Un Maravita De Pedernales Específicamente Que también Hemos tenido El gusto De trabajar Se llama Bertil Zambrano Y él también Es un cantante Que también le hace A la música Y como buen Maravita También está dispuesto Hoy aquí A brindar Lo mejor de su música Sobre todo Participar En este Homenaje Que le están haciendo Sentido Hacia Don Pepe Coz Y por supuesto De todos los ecuatorianos Yo no sé Si aquí Habremos de alguna Otra provincia De Quito De Guayaquil ¿No? De Quito Si ha estado Mónica Carrillo Muy bien También de la costa De Guayaquil También hay alguien ¿No? ¿Sí? Pues bueno Aquí estamos Con esta alegría ¿No? Y sobre todo También con este Apezo Cicero Que sentimos Por quienes A través De la música Dan Reaxe A eso Que es nuestra Paca ecuatoriana Porque sobre todas Las cosas Nosotros siempre Yo sirvo a mi capié Que 12 mil kilómetros Nos separan De nuestra patria Pero siempre Tenemos que mantener Y preservar Y cuidar Las tradiciones La cultura Y sobre todo La música Porque nosotros Como ecuatorianos Que hemos emigrado La música Siempre nos va a acompañar Para los amientos Para la alegría Para la tristeza Siempre vamos a tener La música Y como no Que en esta época En la que ya Muchas cosas Se han cambiado No se pierde Esa tradición No se pierde Esa costumbre De nuestra De seguir estando Motivándonos Con la música De nuestra querida patria Así es que hoy Quiero que En este Sentidas palabras También de mi parte Para el maestro Pepe Cobos Quiero que les demos Un caluroso Y fuerte aplauso Aquí está con nosotros Pepe Cobos Pepe Cobos Pepe Cobos Para el maestro Que te va a dar Hermano Felicitarte Y esa suerte De carmela también Porque es como Artista Lo que pasa Que él se baña Con jabón prieto Jabón prieto ¿No? Por eso hermano Yo también quiero En el río Y te volverás A bañar Con las mismas aguas De un río ¿Verdad? Ahora que vamos Con ella Ahora mismo Al río ¿Cuál será este río Aquí? Hay muchos ríos Para mí Es un gusto Pepe Cobos Para mí es un gusto En realidad Nosotros Queremos cantar Tus canciones Así como cantamos De muchos artistas Hemos compuesto Tus canciones Lastimosamente Pues en tu tiempo No hubo el karaoke Tus canciones No están hechas Karaoke Pista Para nosotros Puedes cantar Y yo sé que A partir de ahora Vamos a tener Esas pistas Porque queremos llegar A todo el público Con ese mensaje He hecho canciones Que tú has compuesto Que tú has hecho Mover muchos corazones Muchos zapatos Han salido sin taco Yo desde ahora Yo entiendo Muchas ampollas Muchos aquí Pues le llaman otro nombre Pupas Llaman aquí Yo que sé Bueno Pero sin embargo Pues quiero Desearte lo mejor De la suerte Tienes ya una edad Y yo creo que Eres un campeón Eres un campeón Esa edad Cualquiera que no la tiene Muchos se han quedado Por el camino Y ha llegado Donde otros no llegan Eres un campeón Mereces el título De campeón Es un triunfo Para ti Y los que vamos También siguiendo Tu camino Y quiero dedicarte Este hermoso Tema Que los cantemos Todo Porque esto es Lo que nosotros Llegamos a hacer ¡Aplausos! 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 Amor, nada nos pudo separar Luchamos juntas con el confesión El puerto ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza y el amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un de tu voz a mi voz para gritar que vencimos y siempre canto el amor que es cielo de explicación porque es mandato divino que se retiró mi orquesta que formé últimamente que ya no es los Jokers de Manaví con Pepe Cobos ahora es Pepe Cobos y sus Jokers pero mi orquesta Paquito Vélez está en en Porto Viejo y Saúl Pérez pues he pedido que ir a visitar en un asilo en Nueva York porque está su primera ensayo y mucha gente que ha colaborado con la lucha de los Jokers de Manaví pero ahora por seguirle porque mucha gente hubo que no quería que se pierda el nombre de los Jokers porque hablar de los Jokers es algo o lo que no creen o lo que no quieren es algo muy lindo como decir yo hablo de la liga deportiva universitaria de Puerto Viejo la capirita la capirita hay un seguidor cantan los niños cantan los los mayores los ancianos son temas muy bonitos entonces eso quería hacer esa declaración a Paco Vélez a Saúl Pérez y los demás que están ya descansando en paz así que a Capela esto que dice los colores verde y blanco simbolizan el honor si me hacen el coro y con garra deportiva al equipo de mi tierra le cantó con emoción de los reales a Marindo surgiste ahora campeón de los reales a Marindo surgiste ahora campeón liga deportiva universitaria en los mejores de mi mano sus colores verde y blanco simbolizan con honor sus colores verde y blanco simbolizan con honor y con garra deportiva muchos goles y con garra deportiva muchos goles y con garra deportiva ¡Viva mi capirita! ¡La, la, la! ¡Ni aquí! ¡Ni allá! ¡La, la, la! ¡Ni aquí! ¡Ni allá! ¡La, la, la! ¡Ni allá! ¡Eso sí, señor! Bueno, esto es nuestro gran amigo que nos llevamos en el corazón lastimosamente pues el tiempo es corto y nosotros pues ya saben que vamos a tener la oportunidad va a tener muchas presentaciones de esta gira artística pues que esperamos que todos los Malavita todos los ecuatorianos todos los paisanos tengamos la oportunidad de vivir ese hermoso es un hermoso tema recordar porque recordar de por lo que era vivir pues vamos dejando esas huellas hermosas amigos ya que te has hecho dice bueno acreedor a estas hermosas mujeres tan hermosas que no hay como dar una rosa todos son un jardín yo te quiero dar un consejo para que sigas estas instrucciones pero no como en otros países que matan de verdad nosotros matamos diferente de otra forma vamos a ver si en otro gran complejo allí nos ponen una pistita de algo para ellas porque son lo más hermoso esto que dice así pero no llores hermano ponte alegre que estás allí ay 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 a ver que llegó con la reina a ver con la reina bailando a ver amigas que te pases tallando seguro porque estén estén mujeres no hay cual se va mortal para los hombres escuchando yo ofrecio de estos seres amigo voy a dar un buen consejo si quiero disfrutar de tus placeres consigue una pistola si es que o comprare una bala si prefieres y vueltas que asesino de mujeres matan con unas oídos y de perdura asfixiar con besos y dulzura con la llave toda tu lluvia con flores con canciones flores vales que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir todos detalles si no hay si es llor y No importa ser la peor de las sincranas, y tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de tus paseres, consigue una piscina si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y muérfete asesino de mujeres. Mátalas con unas sobredoces de ternura, oficiadas con besos y dulzura, con patiadores con tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, con espalles, que no hay una mujer en este mundo, que puede oficiar los detalles. ¡Sí, señor! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Bueno, aquí ha estado con nosotros desde Bernales, de tremendo medalla, como no, están rindiendo los maravitas residentes de España, al maestro de maestros desde Manaví, Pepe Jogos. Y como no quería también hacer una pequeña mención, me acaban de pasar, aquí ha estado, no sé si están sirviéndose ya, por supuesto, maestro, mire, se están sirviendo algo que Rosy Zambrano Moncayo, desde San Isidro de Manaví, me dice, le ha preparado. Y a ver, lo tome Manaví, tan afrodisiaco, he hecho de la vaca soltera y gallina, pues ponen sin... Ah, bueno, pues tiene portadores. Bueno, mire, qué rico, y no puede ser de otra manera. Miren, miran, amigo, el dulce. ¿Eso? ¿Estos dulces son preparados? ¿Esto son de San Isidro? Yo sé de San Isidro. Claro que sí. Y esto es para que le salgan lindas palabras, le salgan lindas palabras. Ya no le hace falta. Ya no le hace falta. Entonces, para que le salgan mal. Así para el mundo entero. Exactamente. Bocado, bocado, también con nuestro gran amigo, también aquí, también. Levanta la mano. Esa es la primera oportunidad. Bueno, vamos a seguir, porque vamos a ver ya nuestra... nuestra líder aquí, como es Viviana Zambrano. También, pues, vamos a... a que siga el guión y... Muchísimas gracias, Verdes. Cómo no, por supuesto. Talento, Maravita. Sobre todo aquí, con la música, con lo mejor de su perpetuario, también ha sido un sentido homenaje, cómo no, al maestro F. Cobos. Bueno, pues, vamos a invitarles por acá. Sí. Si llamamos ya, por supuesto, a doña Rubí, la hora y... que van a ser ya... van a ser también un sentido homenaje, como no, con algo muy tradicional de Manaví, ¿no? Por supuesto, algo que es decir, como la costumbre. Sí, tienen acá su particular nombre. Nosotros le conocemos como Rosa y Rubí, pero ellos tienen aquí los capiros de Manaví. Así es que, démosle un taluroso aplauso, porque están preparándose para hacerse entrada y sobre todo también a hacerle a maestro Pepe Cobos, hacerle sentir un poquito lejos de la patria nuestra, hacerle sentir un poquito de cariño que sentimos los ecuatorianos y sus hermanavitas, sobre todo con esta que le van a demostrar también que saben hacerlo. Así es que le vamos a dejar ya el micrófono a las comandras para que ellas empiecen a hacer su actuación. Le voy a dar un taluroso aplauso. Aquí están los capiros de Manaví. ¡Ay, qué cansancio que traigo! Oiga, sí que bendito lejísimo, caminando para encontrar aquí, pues, dicen, dicen que aquí en la ciudad ha venido un cantante de eso a tiempo que era famosísimo, ayer Manaví. Y estoy entrando a esa comadre que no sé por dónde andará perdida, esa comadre, que también viene a estos venales porque le vamos a hacer a esa señorón, andará esa comadre, oye, mi madera, por aquí. ¡Ay, que voy y es cansaidictas que oigo el elegísimo de tripa de pollo que yo ando con canas a comar y la despedida con los alespedidos grandísimos hasta arriba. ¡A dónde? Esperá. Voy a ver la dirección que por aquí la traigo en el centro la traigo en el chile. A ver, la comadre Victoria Apretada me decía va desde la ranca mecha vaya direcito y ahí en la que viene el troncha va y a ver pues yo la encuentro un jampoito que llevo ya. ¡Ay, comadre! ¿Cómo está? Oiga, usted ha venido. ¡Comadre! ¡Madre, oiga! ¡Buena moza! ¡Ajú, comadre! Y que venimos pues al homenaje que le van a hacer a este manaba importantísimo. Sí, comadre, pues yo por eso que me levanté mañana a matar a la gallina chanca para traerle una comida porque, comadre yo siempre ando con hambre, comadre. Usted siempre, comadre. Yo vengo de muy lejos y ese río es químico. Y vea, y yo, comadre, tengo unas pollicísimas pimientas. Comadre, tengo el guardero sequito, invítenme a algo, comadre. Vamos a estar aquí en esa inquietita hay un restaurante a ver si no comemos alguna cosita. Yo una persicola yo me contento. Vamos a estar aquí. Sí, una persicola a ver, dígame, me dice en esta fonda que si yo no sé, puede ver qué es que usted quede. Y dígame qué es lo que vende. Déjeme ver, a ver, por aquí tienen esta gente unas comidas, a ver si a usted le gusta, porque es que usted sabe que aquí en la ciudad no va a encontrar ni guanchiche, no va a encontrar nada de las cosas, ¿eh? ¿No hay guanjas? ¡Uh! Esas cosas, esas guanjas, esas cosas que tiran. ¿Liguaña? No, a mí me puede comer, por ejemplo, digamos, un salmón a la planta. Sí, te la haga de fe, eso no, eso es mi mamera. Eso es un estado así coloradito, comadre, parece como los albones. Dígame otra cosa, que a mí me dicen con el lándido en el estómago. Ay, comadre, pero yo creo que vamos a tener que comer cualquier comida, porque mira, aquí también podemos tener, por ejemplo, dice, una trucha en salsa de cebolla. No se ríe, la comadre, esa palabra, trucha, yo me acuerdo de otra cosa. No, no, esa no me gusta, comadre, tampoco, hermano. A ver, comadre, a ver, déjese de cosa, vamos a ver. Mire, yo he traído un fregadito, espérate, ya yo, yo esa comida no me gusta, mire. A ver, me quedó este mate ancho, esa, me quedó el mate ancho y la cuchara que le traía, ay, comadre, este meterio, que de verdad, a ver, comadre, y este, uy, usted va a estar contando, cuénteme por los del meterio. Mire, primero le doy los fregaditos, porque después me los vuelve a llegar, porque yo soy mi gargita, mire, le he traído jabón prieto, porque se bañe ese pelo, que le ve bien bonito. que está fragantísimo, y guarde, guarde el jabón prieto. Fragantísimo, este jabón prieto, oiga, sin nada. Yo también le traigo otro, aquí tengo una tonga, yo la doy ahorita, esa comida rompida, yo traigo la tonga y la comio, y allá ahorita se da. Listo, podemos andar, para ti que me digo, un barraco, un río, ahí por ahí, nos podemos entrar a la lucha. Tomadre, mire, yo siempre ando preparada, te voy a andar. Mire, ¿qué ha traído? Yo siempre ando con mis tucitas, comadre. La otra vez vine, y fui a comprar allá, a un baño, y me cobraron un dólar, el papel higiénico. Ay, eso sí, comadre, y le puesto que le damos un trocidito así, y usted atrás de barra las manos. Sí, comadre, me lleven a tu cita, para usted, para que la nieve. No, que la gente nos ve con esa tucita, y no sea así, que va a ser así. Yo he traído mi petate, también. Pero, yo ando con mis petate. Oiga, comadre, y usted no tiene unas tucitas, porque es que aquí hay bastante gente, y les podemos regalar unas tucitas, porque también si les da una desaguladora, tengan con qué, con qué, con qué, con qué pasa. Chisitísima tucita, tómenos más. Ah, comadre. Comadre, que le mandó salud el porfirio. Ay, ese porfirio iba a huir, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, yo me huir con el porfirio, comadre, y ese hombre, pues el hombre me dejó unos amorfinos que me decía ese hombre, ojito de pelcice pintón, labios rojos de sandía, yo no pierdo la esperanza de que algún día serás mía. Ay, este porfirio. Entonces yo le decía, comadre, es que ese mochillo a veces, yo lo veía que era un peligrísimo, y yo le decía, aléntase por tu casa y seguí comiendo ardilla, los dientes le sonaban como pedos, pasadillos. Ay, que era mal la vida, la vida. ¿Usted se va a enamorar de ese otro, de ese otro que usted, que su mamá no gustaba y su papá, ¿te acuerdas? Que le llamaban los perros cuando llegaba a la casa. Ese, ese, olvídese, que se ha pedido con sus hijos. El Everaldo. Ese, que se ha pedido con sus hijos. Pero porfirio, la está esperando, que está bienito. Este hombre ya está bien, o qué dice, comadre. Viene ahí gallinita, poquitos, pago, todo aquí. Comadre, yo que voy a ir de aquí a la ciudad a hacer criando gallitas, que dices las cosas, por favor. Comadre, usted, antes me habló de un cantante que, ¿te acuerdas cuando bailaron y salieron a la fiesta del campo y se llamaban a bailar? Es el que venimos a ver, tu compadre, ese cantante. Los rockers, ¿cómo era que se llamaban? ¿Cóker era? ¿Cóker era? ¿Cómo era que se pronunciaba? ¿Cóker? ¿Cóker se llamaba? Así es lo que decían. No, 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 no. ¡Ahí viene la música! ¡Ahí viene la música! ¡Ahí viene la música! ¡Ahí viene la música! Yo me acuerdo de la nena rompe, y yo comía comida, y... ¿Por qué? Hasta la edad, bueno, venían ahí, pues, a rato. Y, no, mamía, no, mamía, mi marido me decía jocorro mía. Y me la quitaba, imagínate. Ay, comadre, esas canciones. Es que, esa canción tenía ese tiempo, oiga, eso tiene canciones, no era poesía, ¿no? Es otra cosa, canta. Yo me acuerdo que yo unos tres meses antes yo engordaba un cuerpo ahí, comadre, para comprar una ropa, unos zapatos, y toito salíamos del pueblo a bailar, comadre, cuando decían ¡Va a cantar Pepe Coe! y nosotros ahí, la brillantina por aquí. Y del pueblo arrecho, comadre, el vestido, y del pueblo arrecho a bailar con él, con él, con él. Está nuestra dominera, comadre, y a bailar con nuestro vestido, ¡Uuuh! Es que no era poncho. Claro, comadre, ¿y a todo lo que no le da ganas de bailar con esa música? Ay, no, pero hay culebra paría, eso, esos reguetos. Eso que parece, que es verdad, oiga, limpio, esa música. Comadre, pero, pero, ¿es la que va a venir cantando esta vez? ¿Está contando? Sí, comadre, aquí, yo me voy, comadre, yo me voy. Yo, mire, yo de aquí. Eso, comadre, para recordar que hoy es bokeh, yo le ingreso a Tipepollo, trae más ropa, y yo, ¿sí, comadre? Sí, comadre. Yo me voy a traer más ropa para venir a ese baile. Comadre, porque aquí yo, con esta comida, usted me, además es la tonquita, ¿eh? Y la cruz, usted la quinta, ¿eh? ¿Qué más necesita la gente? Y aquí nos matamos, pero para ahí, ¿cómo? ¿Qué más? 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 Con una voladora, con una voladora, con una voladora. Con una voladora. Bueno, señores, somos los amigos de Maravilla, de la asociación de Maravilla, espero que os hayan invitado. Yo soy Socorro que leída. Yo soy Rubi Loz, como Victoria Pretada. Bueno, Rosa Muñoz. Y la comadre Victoria Pretada. Espero que haya sido el gusto de ustedes, como Melanda, aquí para el maestro y espero que la hayan invitado. Gracias a todos. Aquí ha estado la mujer maravilla, rindiendo el tributo. Mira, rindímosle un fuerte aplauso. ¿Qué pasó ese cariño? A ver, para los campeones de Maravilla, no se escuchan, 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 no se escuchan. Y sobre todo, para que salga también. Eso de las cosas, no sé, el maestro Pepe Cobos si va a devolver o se nos va a llevar. Se nos va a llevar de recuerdo, ¿no? Hacemos una misión que acababa de decir el maestro Pepe Cobos. Decía que la trayectoria musical de los jokers de Maravilla sea que dando lustre, ¿no? A la música maravilla. Pero hoy ya no es así. Hoy es Pepe Cobos y su joker. Eso tenía muy presente, por lo tanto, siempre puede haber alguna contradicción. Y por supuesto, con ese mismo cariño, con ese mismo aprecio, ese afecto, va a estar alejándonos con lo mejor de su música. aquí no necesita micrófono el maestro, ¿ah? Con su voz ya le acompaña a Verdes. Y bueno, pues vamos a continuar. Ahora tenemos, por supuesto, la entrega de un pequeño presente de parte de Viviana Zambrano y la directiva de los Maravillas residentes aquí en Madrid. Así es que les invito, por favor, a los amigos Maravillas que se acerquen, por supuesto, a Viviana, Verdes también, por supuesto, la reina. Ay, me había olvidado de saludar a Jimena Mayor la que igual patita representante de la Mujer Maravilla. A todos los hermanos las Maravillas nos tienen perdidos, ¿ah? No sé por qué, pero ahí es que donde veo a la Mujer Maravilla, Dios mío, Dios mío. Bueno, Viviana, cuando tú quieras, por favor. Bueno, sí, yo le pido, por favor, a ver que nos acompañe aquí, pues, hemos querido a ver a mi directiva, por favor, si me hacen el favor de venir aquí también conmigo, nuestra reina, exacto, pues, a ver si nos vamos haciendo lo que vamos a hallar. Pues, hoy día hemos querido rendirle un homenaje a Pepe Cobos para que se lleve este recuerdo a nombre de la Asociación de Maravillas en España, una asociación que como organización viene trabajando ya casi cuatro años y ahora, pues, justamente este año lo haríamos ya jurídicamente, ya a nivel del Ministerio del Interior de España y, bueno, pues, nosotros lo que hacemos es el labor social, tratamos de siempre de estar con nuestra gente maravista, de sumar, de sumar, entre más maravistas que nos vayan sumando,